Yo pensé que era una película de acción o tal vez de ficción, pero era un drama, un drama. Tu amor es más que drama, vive en película. Un corto de ficción en otra dimensión, un día te quiere bien, a ratos me agobia, no, 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 no indispongas nuestro amor, te quiero, solo somos tú y yo. Y ahora vienes con tus celos porque dudas, vuelven, juegan, nos torturan, tiene las fases de la luna. Me cura, provoque, escenas de esa película estrenada, nominada, un protagonista principal. Y yo solo soy un actor de segunda, te reparto y no sé si aguanto. Es un drama, tu película. Ella dice que le gustó a más de una. Es un drama, tu película. De veras, lo siento, pero tu libreto no continúa. Es un drama, tu película. Aquí vive en una dimensión muy diferente a la mía. Es un drama, tu película. Soy el hombre de su vida. ¿Qué gana? ¿Qué gana que siga? Bueno, mami, lo que viene es un avance. Despegaste desde el truco o caíste de parte. A filmar a otra parte. Conmigo no, eso no se vale. De gana que avance. Bata de celos, lo que quieres es desgraciarme. A filmar a otra parte. No miras a buscar por la película que ya se hace. De gana que avance. Me tiene en la mira, un proyector del algo al pan. A filmar a otra parte. De gana, de gana, deja esa película, mami. De gana que avance. Deja esa serie simpática, romántica, fantástica. De gana que avance. Pregarame ti, pero, porque llegó tu manejo. De gana que avance. Con tu permiso, mami. De estreno la pongo. La pongo yo. La pongo. Como dice, esta historia tiene su final. Y en suspenso se termina. De estreno la pongo. La pongo yo. La pongo. Si tú eres peliculera. Peliculero soy yo. Soy yo. De estreno la pongo. Lo sabe bien. La pongo. Ay, que se sepa mi cielo. Que yo la pongo de estreno. De estreno la pongo. La pongo yo. La pongo. Y le dije, tranquila mami. Tranquila nena. Gózate la película, pero no la creas. Esto es cubaneo. Con Pepito en la Florida. Tú lo sabes, papi. La pantalla gigante. La pongo, la pongo. La pongo, la pongo. La pongo, la pongo. Chao. Estreno la pongo. De película.